¿Cómo seguimos los de arriba? ¡Wow! Es increíble porque muchas veces los de arriba gritan más duro que los de abajo ¡Woo! ¡Woo! Vamos a dividirnos todos los que estamos aquí y los que estamos en la trinidad ¿Cómo estamos los de abajo? ¡Woo! ¿Y cómo estamos los de la tribuna? ¡Woo! 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 Es increíble porque muchas veces se supone que ustedes le repiten en el futuro ¡Woo! 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 Este es el tránsito que dice Viaje de ese jugador para venir a verte porque tus canciones sanaron un corazón rojo ¡Woo! 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 Son de México y están aquí de Colombia! ¡Woo! 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 Woo! ¡Woo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Oh!